Espíritu En tu amor, en tu amor quiero vivir En tu paz, en tu paz quiero estar En tu paz, en tu paz quiero estar Hazme vivir en ti y en tu bondad Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí En libertad, en libertad hazme andar En fortaleza, en fidelidad hazme andar En libertad, en libertad hazme andar En fortaleza, en fidelidad hazme andar Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar Quiero que habites tú mi vida Quiero, quiero que vivas en mí Quiero, quiero que vivas en mí Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios